¿Qué pasa si el trazo se va a pasar por la noventa? Nos encontramos con una noticia de que si bien este trazo iba a ser por la noventa, de un día para el otro nos encontramos que pasaba por esta zona, y bueno, perjudicando a todos los vecinos. Nos encontramos con varias irregularidades, desde las 6.30 que pensamos que iba a ser aquella calle que tenemos del costado, y que bueno, si bien nos perjudicaba, pero nos encontramos que no, que la traza totalmente, nada de lo pensado, cruza a través de campos y a través de casas, que deja a muchos vecinos sin la posibilidad hasta de sus propias viviendas, además de la parte productiva y bueno, todo lo que genera. José Luis, ustedes tienen un caso muy puntual, que tiene que ver con que han comprado varias familias, un lote, que bueno, ahora parece que con esta anotación marginal, que ya aparece en Catastro, no pueden escriturar. Exactamente, nosotros compramos de buena fe hace ya dos años, es una propiedad que se fue loteando, fuimos comprando, de hecho ya no quedó de los terrenos que estaban a la venta, no quedó ninguno, están todos vendidos, y bueno, hoy por hoy nos encontramos afectados, que no pudimos llegar a escriturar justamente porque está la tierra a punto de ser expropiada, por lo menos así figura, nos informe, y bueno, estamos peor que peor, peor que la situación de cada uno de estos vecinos, porque no tenemos ni siquiera un papel. La idea era de formar... ¿Cuántos lotes son? 58, 60 lotes, o sea que son 58, 60 familias que estamos perjudicadas. Por eso es más serio que cualquier de los otros puntos que te mencioné. Bien, pasos a seguir, particularmente de ustedes, el dueño del campo, qué respuesta les dio, ¿cómo sigue esto? Sí, esto está sujeto al informe de vialidad o de catastro, hay que esperar los informes parcelarios, a ver si se expropia, y segundo, en caso de que sea así, cómo queda el área. En función de eso, bueno, hay muchos terrenos que quedan damnificados y bueno, con la pérdida, de lo cual no implica que nos pagan el lote, sino de que nos pagan en función de ese metros cuadrados que se apropia. O sea que prácticamente es como haber perdido la propiedad, ni más ni menos.